Mi nombre es Mary Rosales, no aceptamos la ayuda porque no necesitamos de eso que nos matan los Estados Unidos. Tenemos entendido y sabemos que vienen productos que son hasta cancerígenos. De todas maneras Venezuela tiene un problema y es grave, y todos los medios lo saben, que es el bloqueo. Si nos quitan el bloqueo nosotros no necesitamos esa comida. Gracias al presidente Nicolás Maduro que nos trae los CLAC. Estamos conformes con el CLAC que nos da el presidente. Esa es la comida que nosotros aceptamos. Esa ayuda humanitaria no la necesitamos y no la vamos a aceptar. ¿Su nombre? Mary Rosales.